Usted es el beso en el streaming. ¡Un desliz! Hermoso. Pero vos no te animás a darle un beso a Milet. ¿Por qué? No, pero si no te enojo. ¡Es el cuantito! No, igual ya lo había visto antes. No con ella, pero... Bueno, en el video lo vimos todo. Claro, no está acostumbrada, dice, a ver, ese tipo de besos, ¿no? Está acostumbrada a este tipo de besos, dice ella. Con otras personas de él, sí. ¡No! No, usted con él besaba así, de esa manera, tan apasionada. No, no, no. Yo soy más sequita en ese sentido. ¿Cómo sequita? Usted es más sequita y ella es más como mojadita, digo. No, 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 digo, no, mojadita viene en el sentido que es más cariñosa, es más... No, apasionada. Es más cálida, apasionada, apasionada. ¿Qué cara de tuje que pone ella? Sí, sí, totalmente se ve. Sí, es porque se enoja. Capaz se enoja porque él me sigue mandando correos, por eso capaz. ¿Sigue los correos? No, 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 es mentira, Marcelo. No, la diferencia es que esto fue un acorio, algo pactado por el coach. Pero no te estoy diciendo nada, no te preocupes. Bueno, pará, te contesto y me decís. Fue algo pactado por el coach, nada más. Lo que él haya hecho con vos es otra cosa diferente. No digas que ya viste estos besos porque... Pero no con vos, no te sientas así. Digo que él le hace un beso en el córdoba con otra chica. Y te lo digo bien a esto porque yo te lo dije una vez, no quiero pelear. A ver, decime. Que me molesta que él te mande correos, por mí que él te mande lo que quiera. Yo tengo mi vida aparte y yo con él me llevo bien. Y yo con vos siempre te aclaré que tenía la mejor de las ondas. No sé por qué hace esos comentarios. Perfecto. Vos sabrás porque tuviste muchas malas actitudes cuando yo estaba con él y vos sabías. Perfectamente. Él me lo contó todo igual, tranquila. Pero no importa, está. Tremendo. Atención, la cuenta de Twitter acá de ella que puede venir la renuncia por Twitter. Y no nos ve nunca más. Acá el que se va manda un Twitter y a la mierda. ¿Qué pasó? No, es que yo realmente, yo a él lo conocí cuando estaba separado de ella, cuando entramos a bailar. ¿Cómo yo voy a saber que está con vos o no? Yo con él fui generando confianza de amistad o compañerismo a lo largo del tiempo. Y yo no sabía si estaba o no con vos. Y yo no me metí en ninguna forma más que amistad. Porque yo jamás hice nada con él desubicado o fuera de lugar. Le podés preguntar a Kike, le podés preguntar a cualquiera que está detestido. No, a él le pregunté. Y bueno, fíjate, igual no te creo, pero está bien. Bueno, está bien, no importa. Pero a él yo le creí un montón y al final me terminó defraudando. Y después me contó cosas. Pero bueno, lamentablemente yo no le haría eso a otra mujer. Por eso te digo que te cuides. Bueno, señores, que te quedó un... ¡Hobre conejo! Una cosa más. Yo a él lo banco como persona, no como hombre. Yo no me estoy fijando en él como hombre. Lo que hizo con vos, problema tuyo. Yo nada más lo hago como persona y compañero. Él es el culpable. Pero creo que en esa también, cuando sos mujer, tenés que fijarte y ponerte en el lugar de la otra. Pero no importa, está perfecto, de verdad. Yo perdono. Perdono porque pienso que yo soy una persona que no haría eso. Pero la verdad es que yo por algo te escribí hace un tiempo y te dije que no quería problemas. Te escribí por Instagram, tengo el mensaje. Yo también tengo los mensajes de él. Bueno, escuchame, tema de él realmente. Obvio, pero él te mete a vos, Marti. Por eso te digo. Bueno, olvídate. De verdad, gracias por preocuparte. Yo jamás quise quilombos con vos y no lo quiero. De verdad te lo digo, la mejor. Está perfecto, está perfecto. Bueno, señores, tremendo. Te veo este viernes.